Ya, bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo crear una función que sí puede recibir parámetros y en ese caso se vuelve mucho más interesante, se vuelve mucho más interesante. Entonces voy a crear un archivo que se va a llamar funciones2, ya, voy a ir a la línea de tiempo, voy a abrir el panel de acciones, mira, voy a crear la función sumar. Creo la función sumar, pero aquí le voy a añadir los parámetros, normalmente los parámetros, los parámetros, ¿no?, se colocan dentro del paréntesis, dentro de los paréntesis que aquí habíamos hace un rato abiertos y cerrados, no he puesto nada, ¿no? Entonces aquí le voy a dar, le voy a añadir, cuando quiere sumar, normalmente quiere sumar dos valores, entonces le voy a dar, el parámetro uno será n1, n2. Esos van a ser mis parámetros y luego dentro crearé la variable resultado que va a ser igual a n1 más n2. Y luego simplemente puedo venir y alertar el resultado, ¿cómo alerta el resultado? Window.alert. Resultado. Ya está. ¿Qué de interesante tiene este tipo de función? ¿Qué de interesante tiene este tipo de función? Lo bueno de esta función es que yo puedo aquí, al llamar a sumar, quiero ejecutar la función sumar, pero la función sumar necesita dos parámetros, n1 y n2. Pero aquí al ejecutarla yo no voy a, yo no puedo sumar n1 y n2, ¿verdad? Yo no puedo sumar n1 y n2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago para poder sumar? Aquí los parámetros van a ser los números. ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar 10 y 20. Quiero sumar 10 y 20. Ya, entonces, pruebas y me da el resultado. Y me da el resultado, ¿viste? Y supongamos, si yo ahora quiero, entonces esta función ya me permite reutilizarse para hacer diferentes sumas. Puedo venir aquí y decir, ahora quiero sumar 50, 30. Primero me da el resultado de la suma anterior y luego el resultado de la suma, de la nueva suma, ¿no? Entonces, ahora, lo bueno de esta función es que ahora la puedo usar para realizar diferentes sumas. La puedo usar para, ahora quiero sumar. Quiero sumar 80 y 50. Y bueno, estoy ejecutando las tres. De repente solamente quiero la de 80 y 50. Ejecuto solamente una vez, coman S, guardo y ahí me da el resultado. ¿Ya? A ver, entonces, ahí tenemos un ejemplo de una función que recibe, ¿cómo se llaman estos? Recibe parámetros. ¿Ya? Entonces, a ver, creen la función para restar, multiplicar y dividir, que nos faltaría. ¿Ya? Así que voy a dar a thumbs. ¿Ya? Enfimamente, Sasha, enfimamente.